¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, vamos a comenzar como siempre aplicando la crema hidratante, esta estoy utilizando la de Atlantia con aloe vera que la verdad que va muy muy bien, dejamos que se seque un poquito y voy a ir con el primer, es el Hangover de Too Faced, igual lo voy a aplicar igual que la crema hidratante y también voy a dejar que se seque un poquito antes de aplicar la base de maquillaje, utilizo esta base de maquillaje que es mi base de maquillaje habitual, esta CC Cream de Sephora de la marca Herborian y bueno yo la aplico siempre con la Beauty Blend, y después utilizo siempre el corrector que es este de Maybelline, el Fit Me en el tono 15 me parece que es, uno muy clarito y bueno pues lo aplico en las ojeras, la barbilla, el arco escupido y lo termino de distribuir con la Beauty Blender. Vamos a sellar todo lo que hemos utilizado en crema con estos polvos traslúcidos de W7, los Banana Dreams y con una brocha limpia y la mano muy muy suelta retiramos el exceso que nos haya podido quedar, con el Premier Potion Original de Urban Decay vamos a preparar el ojo para utilizar las sombras y yo lo estoy sellando con los polvos traslúcidos también de W7, voy a utilizar dos paletas de Zoeva que son la Caramel y la Cocoa Blend, como veis tiene tonos muy muy bonitos esta paleta y el rojo va a ser o el naranja el tono principal de este maquillaje, voy a empezar con sombras muy muy claritas como veis a marcar la cuenca del ojo, no quiero que se note en exceso, entonces bueno simplemente es como para hacerme la guía para luego poder hacer bien el maquillaje, voy a utilizar ya un tono un poquito marrón más oscurito pero como veis ya se va notando la cuenca, aunque el marroncito sigue siendo muy clarito, con este pincel tipo lápiz más gordito y la otra paleta la Cocoa Blend, bueno voy a intensificar un poquito la V del ojo y voy a ir ya con la sombra estrella de este maquillaje, con la sombra protagonista que es este rojizo naranja que la verdad es que es muy muy bonito, lo voy a ir difuminando para que no se vea ningún corte y no, y no quede feo, pero voy a utilizar también la Liquid Center para iluminar un poco el centro del párpado móvil y como digo siempre voy difuminando para que no quede ningún corte y lo vamos a intensificar un poco más con la otra sombra Shimmer que es una sombra dorada que la verdad es que va a hacer que se vea mucho más el ojo y con la sombra más oscura de la Caramel vamos a intensificar la V del ojo que a mi me gusta mucho y aplicamos, difuminamos hasta que nos guste, este combo de iluminadores que utilizo para el lagrimal no se deciros de que marca es porque la verdad es que no lo he encontrado por ningún lado entonces no se deciros, voy a utilizar esta preciosidad de paleta que es la Full Spectrum de Urban Decay, como veis es una paleta muy muy especial, voy a utilizar los dos tonos azules más claritos para ponerlos a ras de las pestañas inferiores para que pues tenga como una concordancia con el labial que vamos a utilizar y como veis queda muy muy bonita y bueno voy a hacerme el rabillo porque bueno en este paso necesito muchísima concentración así que vamos a ver si queda bien finalmente. Para las pestañas voy a utilizar estas dos máscaras, como veis se nota la diferencia, la Maxi Volume y la Waterproof de Deli Plus y bueno simplemente pues las voy a aplicar, voy a utilizar el luminoso a modo de colorete y este bronceador vale que es de la marca Revolution y vamos con el highlight que voy a usar el Strobe & Go de W7, ya sabéis que es un iluminador muy muy baratito y encima voy a poner este de Becca que es un iluminador precioso, es muy muy bonito, como veis se nota muchísimo y bueno ya sabéis que me gusta sellar un iluminador en crema con un iluminador en polvo, aplicamos en el arco de cupido, en la nariz, en el mentón y vamos ya con este labial que es de los Soft de NYX en el tono azul, creo que es el tono Moscú si no me equivoco y bueno pues como veis no es un labial que pismuente muchísimo pero queda muy muy bonito. Terminamos con este fijador para el maquillaje de Essence y ya estaría el maquillaje, así es como queda y bueno a mi me gusta mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.